En esta lección vamos a aplicarle sonido a un botón, que es uno de los usos más frecuentes de audio en Flash. Ya en mi escenario tengo listo el símbolo, que es justamente un símbolo del tipo botón, como podemos ver aquí. Hacemos doble clic y veremos que tengo ya los tres estados principales listos, que son el estado de reposo, el estado de sobre, presionado, y la zona que servirá como el área donde se puede hacer clic, también está todo listo. Presiono CTRL ENTER para probar. Aquí tenemos un botón muy sencillo. Lo que falta ahora es que al presionarlo, haga algún tipo de sonido que nos indique que ha sido ya presionado el botón. Vamos a cerrar y lo haremos de una forma muy sencilla, vamos a crear una nueva capa para el audio. Vamos a crear en el estado presionado, un fotograma clave en blanco. Clic derecho, insertar fotograma clave en blanco. Ahora lo que haremos es colocar justamente en este fotograma el sonido para el clic. Vamos a archivo, importar, importar a biblioteca. Vamos a seleccionar ahora la carpeta sonidos cortos, el sonido clic 2. Vamos a la biblioteca y aquí veremos nuestro audio. Podemos probarlo con este botón de reproducir. Y vamos ahora a pasarlo al escenario. Aquí tenemos entonces nuestro audio insertado en el fotograma de presionado. Vamos a configurarlo correctamente en propiedades. Hacemos clic encima del fotograma y su sincronización tiene que ser del tipo evento. Porque recuerda que flujo es un tipo de audio que se va a reproducir a medida que se descarga. Y en el caso del botón no podemos esperar a que se vaya descargando, sino que tiene que sonar de inmediato si hace clic. Así que lo colocaremos en tipo evento. Que recuerda que los eventos se reproducen al pasar la cabeza reproductora por encima del fotograma. Es justamente lo que necesitamos aquí. La repetición será una sola vez y ya podemos probarlo con control enter. Ahí está. Fíjate que simple es. Cuando hacemos clic encima del botón, la cabeza reproductora pasa por el estado de presionado. Entonces ahí encuentra este sonido y lo reproduce. Muy sencillo. Como esto es un símbolo, podemos ir otra vez a la escena principal. Y en biblioteca veremos todos nuestros elementos y entre ellos está el botón. Podemos ahora insertar más copias del botón en el escenario. Y podemos hacer ahí un sencillo menú. Control enter para probar. Ahí está. Muy, muy fácil. Justamente con esta técnica y un poco de ingenio se puede hacer algo como esto. Es un piano hecho en flash en el cual cada tecla del piano es un botón con un sonido asignado que suena similar a la tecla de un piano de verdad. Podemos hacer clic. Y probarlo. Muy sencillo. Y es algo que podemos hacer ya fácilmente utilizando la técnica de insertar sonidos en botones. Muy sencillo. Muy sencillo. Gracias.